El reino de los cielos Un hombre lo encuentra, lo vuelve a esconder y lleno de alegría vende todo lo que posee y compra el campo. El reino de los cielos se parece también a un negociante que se dedicaba a buscar perlas finas y al encontrar una de gran valor fue a vender todo lo que tenía y la compró. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el Evangelio de hoy Jesús está hablando a la multitud y está hablando del reino de los cielos como un tesoro o como una perla preciosa. Y es que aquí estaríamos hablando de esa opción fundamental por la vida. Cada uno de nosotros nacemos, crecemos, vamos viviendo nuestra vida con nuestros padres, nuestra familia, con las personas que nos rodean y vamos avanzando con nuestras propias decisiones. Y en este sentido lo que vamos buscando para poder vivir, para encontrarle el sentido a nuestra vida es precisamente una motivación. Muchos de nosotros vivimos, caminamos, pero andamos como muertos, como sin sentido. Andamos buscando desesperadamente algo que nos dé sentido. Muchos andamos de hobby en hobby, de motivación en motivación. Algunos con más perseverancia que otros. A veces duramos un año en cada cosa o dos años o incluso cinco años o cuatro años que en general es el ciclo psicológico para el enamoramiento, también para los duelos, para cualquier cambio. Pero realmente Jesús nos está hablando del reino de Dios como la opción fundamental que atraviesa toda nuestra vida. Y por eso nos está hablando de cómo un hombre que encuentra este tesoro en el campo no lo arrebata, sino que lo vuelve a esconder, vende todo lo que posee y compra el campo. Es decir, quiere quedarse con la totalidad de lo que ha encontrado. Así mismo como el negociante que al encontrar una perla fina, verdaderamente fina, que él conoce su valor, vende todo lo que tiene para poder comprarla. Pues es que hacer la opción fundamental por Dios y por el reino de Dios exige o lleva como presupuesto el tener esta experiencia del amor de Dios. Esto es el modo en que lo dice también la reina de la paz. Ella nos pide orar por los que no han tenido la experiencia del amor de Dios. Pues es que sólo quien ha tenido esta experiencia puede saber y entender el valor que tiene la vida eterna. El valor que tiene el estar en la presencia de Dios y el encontrarnos cada día a través de la oración con Él. Por eso, sólo así estaríamos dispuestos a vender todo lo que poseemos. No para arrebatar y para quedarnos solamente con nosotros el reino de Dios, lo que encontramos, sino para verdaderamente poseerlo. Y aquí es donde, cuando hay amor, cuando tenemos esta experiencia del amor de Dios, pues, aunque nos cueste, estamos dispuestos a darlo todo por Él. Y es allí donde ya no nos cuesta madrugar para encontrar el espacio de la oración, para estar con el Señor. Ya no estamos pensando si la misa es de sábado a la noche, de domingo, sino que lo importante es la misa. Es decir, encontrarnos con el Señor todos los días. Y es así como vamos creciendo y vamos avanzando. Es así como el reino de Dios se va haciendo de adentro para afuera. No es algo que viene de afuera y nos transforma, o un reino al que nosotros entramos, o un país al que queremos inmigrar. Realmente el reino de Dios brota de lo profundo del corazón de nuestra experiencia de Dios. Y es lo que nos hace capaces de vender absolutamente todo. De dejarlo todo para poseer al que es dueño de todo, que es Dios. Al dueño de nuestro corazón. Padre bueno, Padre amado, hoy queremos alabarte y bendecirte por tu creación. Gracias Señor porque tú sales a nuestro encuentro y cada día estás allí esperándonos con los brazos abiertos. Gracias Señor porque cada día estás como ese Padre misericordioso, mirándonos desde lejos y esperándonos en cada sagrario, esperándonos en la soledad de nuestro cuarto, de nuestra habitación, esperando el momento en que te descubramos y podamos entrar en intimidad contigo. Hoy Señor, quiero respirar profundo, quiero entrar en tu presencia, en la intimidad de mi corazón y allí encontrarme contigo porque tú eres ese tesoro escondido, porque tú eres la perla más preciosa que puedo encontrar en mi vida. Señor, te amo, hoy te elijo a ti y me quedo contigo. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, que el Señor los siga bendiciendo. Nos seguimos encomendando a sus oraciones, de manera especial al Padre Gastón y a los hermanos que están de misión allí en la Patagonia. Hoy estarán desde las 17.45 horas en la Catedral de Neuquén Capital. Así que oramos por ellos. También los invitamos desde ya. Les comentamos que el domingo vamos a tener la misa dominical transmitida en nuestro canal de YouTube a las 6 de la tarde. Que el Señor los siga bendiciendo y seguimos unidos en oración.